Desde temprano con energía Está metida en el mundo del folk, pop, indie Y sus canciones siempre tienen una letra muy inspiradora De lucha, feminismo Un gusto para nosotros presentarla esta mañana Aquí en Tu Conexión Matinal Está Olivia García Bienvenida, Olivia Sí, ¿cómo partiste? ¿Cómo partiste en el mundo de la música? ¿Fue algo que siempre quisiste hacer? Porque sabemos que también eres estudiante de psicología Entonces una mujer con muchas facetas Desde que tengo memoria que me he querido dedicar a la música Y desde que soy muy chiquitita que me gusta mucho cantar, componer Y he tenido el gran sueño de poder dedicarme a esto Así que ahora que lo estoy haciendo se siente como un sueño todo el tiempo ¿Por qué el mensaje feminista? ¿Por qué el mensaje de sororidad, de empoderamiento de la mujer? ¿Por qué es tan importante para ti? Creo que al ser mujer me he dado cuenta de como todas las diferencias En oportunidades, en derechos y en tratos que hay hacia las mujeres Y eso se me... O sea, me resuena mucho Como que creo que mediante la música tengo una herramienta muy importante Para poder expresar eso Para poder ponerlo arriba de la mesa Y bueno, y el tema de la violencia de género También es algo que realmente me resuena demasiado Y siento que es algo que no podemos dejar de decir Hasta que realmente todas las mujeres nos sintamos seguras y libres Claro ¿Y el mundo de la música, Olivia? ¿Es un mundo machista aún? En ciertos aspectos sí O sea, creo que hoy en día en la escena musical Hay como un boom de artista femenina En donde sí se nos está dando más espacio Y también hay mucha colaboración entre nosotras las artistas Y eso creo que ha sido muy bonito Pero todavía hay algunos espacios dentro de la industria musical Que siguen estando más masculinizados Como por ejemplo el área de la producción musical Sí El área del management Creo que hoy en día quizás Sí se nos está dando más espacio a las mujeres artistas Pero como artistas Ya Ese rol ocupando Exacto Pero todavía falta que ocupemos otros espacios dentro de la industria Sí, claro que sí Hay una lucha también importante Un camino por recorrer respecto a esto Tú hablabas de las colaboraciones Me gustaría que nos cuentes acerca de ellas Sé por ejemplo que has colaborado a distancia con Mulu Y eso es algo que sorprende Porque hoy en día la tecnología te permite hacer ese tipo de cosas Que antes ni siquiera se podía pensar en algo así Cuéntanos cómo fue Sí, bueno fue increíble Con el Mulu colaboramos en un tema que es ¿Quién me va a cuidar? Este es uno de los temas de mi primer disco Un Nuevo Refugio De tu autoría Sí, de mi autoría La canción con el Mulu la co-compusimos los dos Ah, ya Y fue una experiencia increíble Porque como te estaba contando antes El Mulu vive en Ciudad de México Él está haciendo su carrera allá Es un artista chileno Pero que está triunfando en México Le está yendo muy bien Exactamente Entonces todo el proceso de producción y de composición Lo hicimos a la distancia Y hoy día hay tecnologías que permiten hacer eso Que permitan escuchar el audio en tiempo real Desde los dispositivos que tiene cada uno en su lugar físico Así que fue increíble De hecho, era como divertido Porque de repente cuando eran las sesiones de grabación del Mulu Sí Yo estaba como en un Zoom con ellos En un iPad Y ellos me hablaban como si estuviera ahí Y al revés pasaba lo mismo Pero ustedes dos no se conocían No se habían visto personalmente En persona nunca lo hemos visto Qué increíble Sí Y los arreglos musicales también Los instrumentos ¿Todo lo hicieron así a distancia? Sí, a distancia O sea, en el fondo Yo primero compuse como el grueso de la canción Y ahí se lo mostré al Mulu Y al Coco Goddars Que es el productor de esa canción Y después empezamos a pimponear ya en los arreglos En el Mulu que compuso la estrofa Que él canta en esa canción Entonces fue un proceso muy entretenido Y también que me abrió las posibilidades De poder trabajar en la distancia ¿Y por qué? Tengo entendido que tú los buscaste a ellos Sí El Coco Goddars y también al Mulu ¿Por qué? ¿Qué viste en ellos? ¿Por qué quisiste que fueran ellos parte de tu canción? Mira, fue en un momento en el que estaba buscando bien Cuál era la sonoridad y el rollo que quería que tuviera mi disco Y en eso me encontré con la música del Mulu Que me encantó, me cautivó desde el primer momento Y empecé a escuchar harto los arreglos que él hacía en la producción musical Y en eso encontré que el productor de sus canciones era el Coco Goddars Que también es chileno, pero también está en México Entonces lo contacté, le dije que me encantaba lo que estaba haciendo Y que me gustaría poder incluirlo a este proyecto de mi disco Porque era similar a la sonoría que yo estaba buscando Y la respuesta de ellos fue así inmediatamente un sí Sí, ahí tuvimos un par de reuniones para contarles más del proyecto Para coordinar, pero ellos tuvieron los brazos muy abiertos Y creo que conectamos mucho en la forma de trabajar En la sensibilidad con la música Es ¿Quién me va a cuidar? ¿Cierto? Sí Sé que es una de las canciones más importantes para ti junto con Yanara ¿Por qué? Sí Creo que ¿Quién me va a cuidar? y Yanara son dos de las canciones más vulnerables De las que he compuesto Y también Un Refugio, que es otra de las canciones del disco Y me gustan mucho porque para mí la música y componer Es como un momento en el cual me puedo abrazar En el cual me puedo conectar con esta vulnerabilidad, con esta sensibilidad Y en ese sentido significa mucho para mí Porque me estoy abriendo, me estoy desnudando un poco en esas canciones Y creo que es lindo poder conectarse con esa incertidumbre Y también expresarla de una manera linda Yanara, ¿Cuál es la historia de esta canción? Sé que la compusiste Tiene una historia bonita que tiene que ver con una muñeca Que quedó llena de barro Que encontraron tus hermanos Pero cuéntanos tú mejor Bueno, Yanara es una canción que no pertenece a este disco Es parte del EP que saqué hace unos años Que se llama Canciones que acunan Y Yanara es una canción que habla de la lucha feminista De la lucha en contra de la violencia de género Yo compuse esta canción basándome en un cuento que escribió mi hermana Mi hermana Julia Y fue porque una vez hace harto tiempo Fuimos con mi familia de vacaciones al sur de Chile A un lugar cerca de la cordillera Y en ese lugar había un bosque, un río Y mis hermanos más chicos encontraron de repente Tirada una muñeca en medio del bosque Obviamente fue como medio raro Como medio tétrico también Encontrar una muñeca en medio del bosque Y un día que estábamos haciendo una fogata Mi hermana inventó una leyenda Para explicar la aparición de esta muñeca Que fue la historia de Yanara Entonces realmente cuando ella contó esa historia Todos nos quedamos para adentro Fue como un momento muy potente emocionalmente Porque la historia es trágica De violencia, de machismo nuevamente Exactamente, o sea una historia de violencia de género En el cual Yanara, que es una joven Se queda embarazada Y tiene que decidir qué hacer Y bueno Después pueden escuchar la canción Para entender cuál es el desenlace de la historia Pero creo que es muy importante Poder poner estos temas arriba de la mesa Y también hacerlo mediante la música Que creo que también ayuda a sensibilizar un poco A entrar en conversación A entrar en reflexión Claro, y si bien era una historia Que tu hermana tal vez inventó Como una leyenda Es una historia que lamentablemente sucede Exactamente Y que muchas personas que tal vez Han atravesado por una situación de violencia De cualquier tipo Pueden encontrar en la música un refugio Un nuevo refugio ¿De qué se trata? Bueno Un nuevo refugio es mi primer álbum De larga duración Está disponible en todas las plataformas Y es un disco que narra un poco Un proceso personal De dejar atrás una etapa De soltar amarrud ¿Cómo se dice? Amarras 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 Sí De soltar amarras Que no me estaban permitiendo avanzar Y encaminarme en un proceso De liberación De autoconocimiento De reflexión De conectarme con la incertidumbre también Para poder encontrar un lugar Donde florecer Donde asentarme Y sentirme cómoda Y creo que la conclusión De este disco Que ya es con la canción Un refugio Habla un poquito Sobre que este lugar No es un lugar físico Ni un lugar estático Sino que Es una sensación De refugio interior Que me permite poder Seguir navegando Por distintos lugares Seguir sobrepasando La incertidumbre Que creo que Es algo con lo que Todas las personas Tenemos que lidiar toda la vida Sobre todo en estos tiempos En que Todo es incierto Y bueno Sobre todo también En un camino musical Así que De eso trata el disco Es un camino O sea Es un disco muy genuino Que Expone muchos Procesos personales Y Creo que eso es lindo Porque también invita A la gente A poder conectar con eso Y a plasmar Sus propias vivencias En estas canciones ¿Cuántas canciones son? Son ocho ¿Las ocho de tu autoría? Son siete canciones De mi autoría Sí Y una canción Que es La sequía Es de la autoría De Lalo Jensen Y Cris Meleja Bien Y obviamente Queremos escuchar también Parte de tus canciones Conocer tus Videos musicales Y conocer un poco más Acerca de ti ¿Cuáles son tus sueños? Por ejemplo ¿Cómo te ves de acá un tiempo? Bueno Creo que Tengo muchos sueños En cuanto a la música Pero es importante Ir paso a paso Pudiendo concretar Ciertos hitos Y ahora A corto plazo Lo que más quiero hacer Es poder Ir a distintas regiones Del país A presentar este disco Un nuevo refugio En vivo Poder mostrarlo Conectar con las personas A lo largo de todo Chile Y también me gustaría Poder ir a visitar Algunos países vecinos Como Argentina Perú Quizás México también Claro Para ir a presentar Este disco En vivo Y también ir Posicionándome Cada vez más En la escena musical Chilena Y latinoamericana Y bueno Y ahora que estábamos Hablando de esta colaboración Que hiciste con Mulu En México También de alguna forma Me imagino que te abrió Puertas por allá ¿No? Como que se te está Abriendo un caminito Sí, de todas maneras Yo creo que De a poco voy Pudiendo conectarme Con gente que está Haciendo música allá Y que Creo que si llego En algún momento Me van a poder recibir Y voy a poder armar algo Claro Lo mismo que está pasando También en Argentina Porque sorprendentemente La mayor cantidad De oyentes Que tengo en Spotify Son de Buenos Aires ¿En serio? Sí Y no sé ¿Cómo pasó eso? O sea, no es algo Que tú buscaste Quiero llegar al público argentino Se dio Se dio Pero creo que Este disco Ha estado súper alineado Con eso también Porque Tiene una colaboración Con Yana Sotera Que es una artista De Buenos Aires Ah, ya Sí Y también con Guille Salort Que es un baterista De la banda Conociendo Rusia También de Argentina Entonces Este disco Como que llegó también Para alimentar un poquito A esa audiencia De Argentina Que estaba ahí Y obviamente Tengo muchas ganas De poder ir a visitarlo Y hacer una presentación En vivo Qué increíble, ¿no? Cómo la música Puede llegar realmente así A veces que Ni te la esperas Llega a otros países Y gusta un montón de gente ¿A quién admiras tú, Bolivia? Tengo muchos referentes En la música Una muy importante De Natalia Lafourcade Ella me inspira mucho Sobre todo su disco Hasta la raíz Que es uno de mis discos favoritos Sí Me encanta También me inspira mucho Mon Lafert Y Francisca Valenzuela Por la forma en la que Han llevado sus carreras Por el profesionalismo Que tienen Por lo completas Que son Sus carreras musicales No solamente Desde la música Y desde la composición Sino que también Desde lo audiovisual Desde la propuesta En todo ámbito También un referente Importante para mí Es Benjamín Walker Que es chileno En cuanto a sus Composiciones Arreglo Letras En general Me gusta mucho La música latinoamericana Pero también tengo Una referente Bien importante Que es española Que es Cristina de los subterráneos Sí Ella Siempre me preguntan ¿Por qué ella? Porque es como De otra época Pero es porque Mi mamá la escuchaba Mucho cuando yo era niña Y fue como La primera Ídola que yo tuve Musical Fue como La primera artista Que yo decía Ya quiero ser como ella Me vestía rockera Como ella Hacía presentaciones A mi familia Muy basados En lo que ella Me transmitía Entonces fue como Un impulso muy grande A querer dedicarme A la música Entonces En tu familia Siempre se escuchaba música Eran muy musicales Como que siempre Estaban metidos En este mundo Mira Mi familia Es muy artista Pero más Del mundo Del arte visual Del arte plástico Mi mamá Es pintora Se llama Francisca Lagos Y en ese sentido Mi casa siempre Ha sido muy artística En todos los ámbitos Yo soy la primera Música De mi casa Pero obviamente Todo el arte Se relaciona Porque finalmente Es la capacidad De poder crear Y expresar cosas A través del arte Y esa sensibilidad Siempre ha estado presente En mi familia ¿Qué opinas De tu paso Por The Voice? ¿Cómo fue Esa experiencia? ¿La volverías a hacer? Mi paso Por The Voice Fue una experiencia Muy distinta A lo que me imaginé En un principio Antes de ir Yo siempre quise Tomar esta oportunidad Como una ventana Para mostrarme Para llegar a más gente A pesar de que sabía Que quizás no era como Precisamente el camino Que estaba buscando Porque en The Voice Hay que interpretar Canciones de otros artistas Sí De hecho interpreté Una canción de Cristina Y los subterráneos Mil pedazos Pero no me iba a permitir Mostrar mi carrera Como cantautora Claro Sin embargo Al final Pasó algo inesperado Que fue que Los jueces No se dieron vuelta Pero después me empezaron A preguntar Sobre mi carrera Como cantautora Me dieron la posibilidad De cantar Una de mis canciones Y creo que ese momento Fue crucial Porque me permitió Conectar con los oyentes De una manera Muy especial Y muy distinta Y eso me permitió Ganar mucha audiencia Así que En ese sentido Fue muy bueno Haber estado en ese programa Y después Bueno ya Pasaron muchas cosas Terminé Abriendo el concierto De Cristina Y los subterráneos Acá en Chile En el Teatro Coliseo Sí Así que Creo que fue Un giro inesperado Pero sin duda Muy constructivo Para este proceso Y pudiste mostrar Finalmente Quien eras ¿Cierto? Sí Mostrar tu música Vamos a revisar Tus redes sociales Ahí está Para que todos ustedes También puedan Seguir La carrera De Olivia Sí La estamos viendo En pantalla Ahí está su cuenta De Instagram Donde van a poder Encontrar más información Acerca de sus proyectos musicales Lógicamente sus canciones En qué está Conocer más Acerca de su disco Y muchísimo más Y por supuesto Que nosotros Tenemos ganas De escucharla Yo sé que ustedes También en sus casitas Súbanle el volumen Porque vamos a escuchar Desastre Esta canción Que es parte Del nuevo disco Precisamente Un nuevo refugio Ahí las invitamos Y los invitamos A que sigan A Olivia García Está con nosotros Listísima en el estudio A continuación Un fuerte aplauso Para todos nosotros Este es Desastre Es una de las canciones De mi primer disco Un nuevo refugio Que lo pueden escuchar En todas las plataformas Digitales Así que espero Que les guste mucho Tan pesado es sentir Me cuesta tanto estar aquí Ya no sé si lo inventé Buscando algo de razón Se está Quemando mi interior No vamos a hablar más De mis miedos Manténme acá Me estoy perdiendo Vámonos de este desastre Vámonos de este desastre ¿Dónde pueda escaparme? De todos estos pensamientos Que no me dejan ni mirarte Vámonos de este desastre No quiero desconcentrarme No quiero desconcentrarme Pero hay un ruido En mi cabeza Que no me deja Escucharte Sé que no es fácil decir Sé que no es fácil decir Lo que hay en mí se va a morir Si no me voy a morir Si no me voy a tiempo De este sufrimiento Lo que hay en mí se va a fundir No vamos a hablar más De mis miedos Manténme acá Me estoy perdiendo Vámonos de este desastre ¿Dónde pueda escaparme? De todos estos pensamientos Que no me dejan ni mirarte Vámonos de este desastre No quiero desconcentrarme Pero hay un ruido en mi cabeza Que no me deja Y si me voy de esta ciudad Puede que vuelva a conectar Con tu mirada Que me da tranquilidad Si respirara un poco más Tal vez podría abrazarte más Vámonos de este desastre ¿Dónde pueda escaparme? De todos estos pensamientos Que no me dejan ni mirarte Vámonos de este desastre No quiero desconcentrarme Pero hay un ruido en mi cabeza Que no me deja Escucharte Tan pesado es sentir Que hermoso, Lidia Gracias por estar aquí con nosotros Muchas gracias, Alejandra Qué voz más bonita, más dulce, más privilegiada Y sobre todo, gracias Porque no todos los artistas quieren cantar en la mañana ¿Verdad, Vomito? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, es que a veces en la mañana todavía la garganta no está tan calentita Entonces cuesta un poco más Pero nada, hay que practicar, vocalizar Bueno, te agradecemos muchísimo Pero yo sé que ustedes se quedaron con ganas de más Así que vamos a presentar un videoclip tuyo Que nos cuentes un poco más acerca de cómo lo hicieron Cómo se llama la canción, dónde lo hicieron Bueno, vamos a escuchar el videoclip de esta misma canción Ya Que se llama Desastre Este videoclip fue dirigido por Juan Josejas y por Santino Y nada, estaba muy bonito Me encanta el concepto que logramos También como estábamos hablando antes Como de lo importante también que es poder transmitir algo mediante lo audiovisual Sí, claro Así que eso, espero que les guste este video Está disponible en YouTube para que lo puedan ir a ver Y todas las canciones también las pueden escuchar mediante todas las plataformas, ¿cierto? Sí, en YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer Todas las plataformas Así que ahí está un nuevo refugio, mi primer disco para que vayan a disfrutarlo Bien, vamos a disfrutar entonces de Desastre, Oliva García con nosotros La cuenta también la están viendo ahí para que la sigan a Olivia Y con esto nos vamos a una pausa Así que los dejamos invitados a que vean el siguiente video Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias